Música Baby Artur tocando el césped, mira. Hola papi, ¿qué hace ahí tocando el césped? A ver, oh guau, ¿qué es eso? Que sí, son césped, sí. Oh guau, a ver. Oh guau, qué bueno. ¿Qué hace ahí el tío, eh? Disfrutando de la fresca, que sí. Muy buenos días. Mira, ¿qué está aquí? Hola Arti. Ay, bueno, aquí les viene un video intenso. Lita está tranquilita allí mirando unos dibujitos porque me toca cocinar. Y si viene aquí, a veces quiere ayudarme, pero de ayudar se va a quemar. Entonces antes de lamentar hay que prevenir. Arturito, mi amor, le está saliendo el diente y está muy enfadado. Está inquieto, no quiere dormir, supongo porque le molesta. Y bueno, pues aquí yo me toca cargarle así. Que ahora no puedo acomodarle el brazo porque me duele mucho el brazo. Como ya les comentaré qué pasó después. Y pues nada, un video bastante intenso. Con muchas dosis de realidad. Pero tocasen, ¿qué podemos hacer? Dentro video. Dentro video. Dentro video. Muy buenos días para la mañana. Mira, mira, aquí está ahí, mira. La abuelita, mira. ¿Qué va? Está, me está haciendo un desastre aquí. No quiere quedarse en su... Normalmente se queda en su silla y no quiere quedarse en su silla. Está traviesísimo. Es que hay libros por aquí y está queriendo cogerlos y todo. Bueno, muy buenos días. Yo ya me he arreglado un poco. Que no hay mujer fea, sino que no tiene dinero con maquillaje. Y pues un día más empezamos la semana y es el lunes. Estos días pasados, ¿cuántos días? Como cuatro días. Le subí el video el jueves. Pues viernes, jueves, viernes, sábado y domingo. Hasta ayer hubo una ola de calor. Yo no grabé nada porque los niños estaban muy... Estaban muy, muy irritados. Irritables. Pues resulta que... Pues este país no está acostumbrado a tener esas temperaturas. Y... Y el gobierno dijo que no se tenía que utilizar el agua de la manguera, ¿no? O sea, el agua para afuera. Vamos, que no podía tener piscinas ni cosas. Aquí todo el mundo tenía piscinas. El del frente, el de al lado. Y claro, yo no le puse la piscinita a Lía tampoco porque... Uno porque hay mil pounds de multa. Y otro porque... Lía estaba malita de la tos. Entonces, pues no le puse... No le puse la piscina y estaba histérica práctica. Claro, tenían calor. No había cómo refrescarse. Ella no podía tomar nada frío. Y pues la pasaba para acá. Encima, ellos normalmente se duermen a las ocho y media. A veces intento a las nueve, pero no llegan a las nueve porque tienen sueño. Se despiertan pronto. Se despiertan a las siete y media. Ocho, como mucho. Entonces, claro, cuando subíamos arriba al segundo piso, a las ocho y media de la noche había 28, 29 grados. Claro, si no había... ¿Quién podía dormir así? No se puede. Bueno, en España sí. Y entonces, pues la casa quemaba. Entonces, pues no podíamos hacer nada. Y hasta que bajara la temperatura afuera. Y a partir de ahí, recién ventilar la casa y poder dormir. Estaba acostado un poco tarde estos días. Pero, pues, no se querían dormir. Y la hija estaba súper... Súper así. Que no quería. Y también creo que es como el crecimiento, ¿no? Hay momentos en que uno crece o le salen las muelas. Porque al niño le está saliendo las últimas muelas de atrás. Y se ponen irritables. No fue yo. Y a este niño le está saliendo la muela de aquí. O sea, que también está... No, no te enfades, no te enfades. Mira, mira aquí. Mira el perrito, mira el perrito. Mira aquí un perrito. Mira estos libros, no sé. Mira el perrito que mono. Mira el perrito que mono. Mira el perrito que mono. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Y entonces, pues, hemos estado así. Yo peleando con los niños. La verdad que estaba... Porque... No sé en vuestro caso, ¿no? Si tienen más hijos. Pero en mi caso, que tengo dos. Si Lía llora, llega un momento que él también llora. Y a veces Lía llora por cosas que... Que, por ejemplo, está jugando y se le cae un muñeco y empieza a... Me ven, que me ven, que yo. Bájate y recógelo, si no pasa nada. Pero, en fin. Cosas de niños. Yo no sé si alguno sabe cuándo le va a pasar eso. Que me lo diga. Pero dicen que cuando hay un problema, o sea, cuando empiezan con una cosa, luego se le pasa eso y empiezan con otra cosa. Y así, ¿no? Y así va la vida. Nunca se acaba. Los hijos son para toda la vida. Así tal cual. Pero, pues, se puede sobrellevar, ¿no? A veces, yo qué sé, se portan bien y es bonito y no sé qué. Pero cuando se portan mal y cuando están en ese clan que no la puedes parar con nada. Y Lía me hacía cosas como... El otro día que hablaba con mi amiga, me decía, pero dime a ver qué le pasa, ¿no? Tío, hace cosas como... Que se hace pipi o lo que sea. Tengo que cambiar el pañal y se va corriendo. Como jugando, ¿sabes? Como jugando en plan... Ja, 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 ja. Se va corriendo. Y yo... Que se me queme el arroz. Tengo que cambiarte ya porque si no te cambio, él también va a tener el pañal sucio. Tengo que cambiarlo y al final nadie. Sí, mi amor. Di hola. Hola, hola, chicos. Hola. Y así. Pero... Pues tiene cosas varias. No sé por qué. Yo creo que ya es de edad también. Ya me tocará... Ahora le... Pues... Ella le gusta mucho la fiesta. Y le digo que... Que si no hace caso y no se porta bien, no va a haber fiestas y no se puede bailar. Y a ella le gusta mucho bailar. Y se porta bien. Y sí ayuda. Toma, toma, toma. Y así ya se aburra. Pues ahora se han ido con su padre a arreglar el coche. Tengo que pasar la ITV. Y... Pues me ha dejado con él. Lo que pasa es que ayer estábamos jugando y me he lastimado el músculo de aquí. Un dolor. Tengo... Pues no puedo descansarlo porque pues... Aquí el niño... Ya me voy a estar muerto. Ya vamos a dejar de grabar. Dile hasta luego, amigos. Me voy con mi mami. No sé qué les pasa porque no quieres pecho. ¿A qué no? ¿A qué no quieres pecho? No. No quieres pecho. Como si tú te vamos a poner un babero. Ven. Bueno, chicos. El deber me llama. Está más tarde. Yo estoy media droga porque me acabo de despertar. Son las ocho de la mañana. ¿Qué sí? Pues sí. Muy buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana. Buenos días. Este es muy majo. Me quiere coger las gafas. No me cojo las gafas, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, chicos. Esta hora... Esta es la otra consecuencia de que haga buen tiempo. Aquí está Lulita. Hola, Lulita, papá. ¿Qué estás haciendo? ¿Te importas bien? Me da. Sí. ¿Oye, estás mejor? Es Lía. Sí, es Lía. Ahora vas a recoger un poco aquí, ¿vale? Vale. Vale, corazón. Bueno, como siempre, esto se va a acabar... Ay, como antes le decía, tengo un dolor en el brazo. Pero es que si no hago esto, ¿quién lo va a hacer? Mi marido está durmiendo. O sea, como si él no durmiera bien, como si tuviera que dar de mamar. Los hombres. No todos son así, yo sé. Pero pues... Y claro, ¿qué le hago? ¿Le cojo un palo y le hago así para que se despierte? Pues no. Ay, Dios mío. Pues en fin. Eso. Ay, perdonen que aquí les cuento mis penas, pero... Pues que la vida de... De ama de casa es así. Para las chicas jóvenes que me están viendo, pilas. Pilas porque... Yo sí pensé. Yo decía, cuando era más jovencita, decía, yo nunca voy a ser ama de casa si yo no sé ni cocinar, ni plaza, ni me interesa saber que si como, pues mira, oye. Si yo... Antes no... No era mucho de cocinar, ni de esas cosas. Y comía... Comía porque... Por obra y gracia de... De mi mamá. Que me daba de comer. Pero... Pues que no tenía mucho tiempo de cocinar tampoco. Como trabajaba y estudiaba, y llegaba muy tarde. Y alguna vez sí que cocinaba los fines de semana. Pero... Me acuerdo que yo no quería... Yo sabía lo que es quedarse en la casa porque mi madre lo vivió en su momento. Y es que es complicado, no es fácil. Es que uno tiene que hacer 80.000 cosas. Y encima... Es que nadie ni te lo agradece, ¿sabes? Si te quiere te dicen... Oye, gracias, ¿eh? Que... Me voy a guardar la ropa. Es que... Se piensa que la ropa va caminando y se mete a su sitio, ¿no? Se va a dormir sola. Ay, Dios mío. Hace un calor. O sea, hace 22 grados afuera, pero hace calor. Dentro de la casa parece que... Como hubo muchos días de sol, se quedó como el calor retenido entre las vigas. No sé. No sé, calor. Y bueno... Este es mi... Este es mi vida, en realidad. Parece mentira, pero... Parece mentira que a veces pienso, ¿cómo he llegado a esto? Jacqueline, ¿cómo has llegado a esto? Toc, 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 toc. Hay gente que vive feliz, ¿eh? O sea, yo soy feliz. No soy... No soy infeliz. Pero... Pues... Es que yo me canso, ¿me entiendes? O sea... No sé. Estoy un modo... No deprimido, pero... Modo reivindicativo total. Es que ya necesitamos unas vacaciones, ¿eh? El cuerpo lo nota. El cuerpo y los niños lo notan. Pero si Dios quiere, pronto. Vamos a... Hacernos vacaciones. A ver qué tal... Va todo. Tengo esto como inflamado. No sé si lo ven. Por ahí. Se me nota mucho. Y se... Y está inflamado porque he tenido muchos días de estrés. Me duele un poco. Pero pues... Vamos a intentar calmarnos para que se... Para que desaparezca un poco más. Está como... Súper abultado. Tengo la mano, no sé si es hinchada o no lo sé. Tengo algo negro. Bueno. Yo normalmente soy positiva, ¿eh? O sea, soy una persona... Aquí. Como voy recogiendo esto y ya está doblado, pues me hizo un poco más fácil. Pero ahora tengo que hacerlo por secciones. Y... Ay, me duele el brazo. Y no sé si voy a poder hacer esto. Es que si no nos come la ropa, imagínate. Es que es imposible. Voy a tener que despertar a mi marido. Porque... Yo no creo que voy a hacerlo sola. No es por nada. Se me ocupa el brazo que me duele mucho. Y no sé... No sé si va al médico o no. Porque no. Ayer me tuvimos un paracetomibol profeno. Para que me suelte. Pero es que hoy... Ay, qué dolor. Tengo este... O sea, va desde aquí así. Todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Hasta como por aquí. Y no sé si me... Ay, no sé si me... No sé qué pasa. Al final me tocó llamar a mi hija para que me ayude porque no podía más. Esta me dolía mucho. Y ya está diciéndole a su padre que mucho cuidado porque pasan coches. Bueno, nos vamos a Manchester a ver unas tiendas. Y ya les llevaré conmigo. Y a ver qué tal la ropa por aquí. Nos vamos con el mijilita, el bebé. Así que nada, acompáñenme. No hace sol, mucho sol, pero hace calor. Ahora hace 21 grados y parece más, ¿no? ¿No, Mijay? Mijay, como siempre, el alma de la fiesta, ¿no? Oh, papi, oh, papi. Pues eso, chicos. Nos vamos que nos vamos. Velas. Y mirad, estas qué monos. Son artificiales todas estas plantas. Artificiales, Lelita. Estos platos están bonitos. Están bonitos esos platos. ¡Ay, no, Lía, Lía, Lía! Mirad la zona de decoración. Qué bonita. Liguita, deja, mami. Dejas eso para las plantas. Ay, mirad qué cama. A ver, Lía, ven. La cama. Ven. A ver. Uy, sí, ¿eh? Está buena, ¿no? Mirad qué bonitos. Estamos en Emanes. Esa cama de allí es súper bonita. No, 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 no. Ven, 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 vamos. Estamos en la sección de esto. Ay, mirad qué bonito es. Los platos. Vamos a ver una tacita. ¿Quieres una tacita? Una tacita. Una tacita. A ver cuánto vale una tacita. Mira una tacita. Tres pounds, una tacita. Pounds. No está mal. No, 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 ponlo ahí, ponlo ahí. Ahora venimos. Ahora venimos con el papi. Que el papi a ver cuál le gusta. Vente, vente. Uy, es una de cristal con Lía. Muy mal. Vamos a ver. Mira las ollas. Cómo se nota que soy mamá, ¿eh? Cinco litros. ¿Qué vale? Cincuenta lucas. Aquí en la tienda de House of Fraser, mija. Mirad, hemos empezado por las mías. Es que me encantan las burras. Hugo Boss, Versace Jins, a ver, un Tommy. ¿Cuánto cuesta? Veintiún pounds. No es tan caro, ¿eh? Veintiún pounds. ¿Tú quieres una? Mira, mija, la mía. Es la que tengo yo. ¿Tú quieres una así? Mira, treinta y cinco. Treinta y siete vale esto. Treinta y cinco. Esta es la zona de hombres por aquí, mi hija. Quiere encontrar algo. Vamos a ver. ¡Ay, qué chulada! Mira esto. Lalita, ¡alita, levanta! El maletín de deporte. ¿Qué se llama? Mira mi outfit. Mira calcetines. Hay deporte total. ¡Uy, el arte! ¿Cómo creció el arte? ¡Arti! ¡Oh, wow! ¡Arti! ¡Arti! ¡Hola, Arti! Sí. Déjalo, déjale. Así, 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 así. ¡Oh, wow! ¡Arti! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, por aquí les saludo yo Esta mañana les saludé Mirad que ojeras tengo Y es porque estoy cansada No sé por qué Como me contagio yo también Tengo un dolor de brazo Les decía en el otro vídeo que Que he estado con Lía jugando Y me ha hecho daño el brazo Pues aquí estamos en medio del bosque Paseando Pues porque hoy es nuestro sábado Es un lunes pero es nuestro sábado Y aquí dentro de los árboles fresquito Miro para abajo porque a ver si me va a caer Que hay muchos palitos y cosas Y mira, a ver les enseño Estamos aquí en el parque Colita, Kenny, Mihaly y el bebé Se durmían Estás Lía me dice que yo puedo Sí puedo, a ver, a ver A ver, la mami puede Aquí el caminito Porque cuando hay barro Pues este camino sirve Aquí ya Ay, bien Ay, cuidado, cielito Ay, Dios mío Ay, mira, por aquí hay como pantanos Pantanos se llama, papi Sí, pero en inglés es padre Sí A ver, no sé cuánto tiempo voy a poder grabar con este brazo Pero Pues aquí se tiene que hacer la revisión del coche Y hay que cambiarle muchas cosas Y es un Es un dineral Y en fin Lía, no mami, no No, Karin Y cosas varias Cosas de De familia, ¿no? De casa Gastos de casa, como digo yo Gastos de casa Vamos a ver si lo Si lo podemos hacer Rápido Porque también se tarda Ay, Dios mío Yo estoy cansada Porque estoy estresada Y estoy estresada Porque estos niños me estresan Y pues dirán, ¿no? Chica, pues No he tenido hijos ¿Alguien más le ha pasado? Es que a mí Sinceramente Los niños no me gustan mucho Los niños en general Yo no soy en plan Tengo una amiga, por ejemplo Que a ella le encantan los niños Que es súper fan Y yo A mí no me gustan los niños No me han gustado nunca No sé Chicos, era mi forma Cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Pues eso Pero mis hijos Claro que me gustan Porque yo los separía Me ha dolido, ¿me entiendes? Entonces Pues me lo tengo Me tengo que Que adaptar con ellos, ¿no? Pero Los niños son muy complicados Muy complicados Sobre todo Cuando empiezan En ese momento Que están Entre que entienden algo Pero no entienden todo Porque como todavía no razonan Y tal Yo creo que esa es la época Chunga, ¿sabes? Que ellos intentan comunicarse Y tú no le entiendes Entonces no le puedes ayudar Porque no le entiendes Y se frustran Y lloran Y claro, si fuera uno Dices, bueno Pues que llore Le calmo Y ya está Pero es que son dos Y cuando uno llora Y toca calmarle El otro también llora Y también toca calmarle Entonces es una guerra De a ver Quien grita más Y tú como Vale Bueno, un día les haré un vídeo De Porque siempre les cuento Estas cosas como Cosas Como malas De la maternidad Pero algún día les contaré Las cosas buenas Pero hay cosas buenas Que son muy buenas Como que te dan besitos Te echan mucho de menos Te dan amor Y risa Muchas risas Bueno, mientras voy haciendo la comida Que Hoy va a ser muy fácil Porque ya me ven No puedo guisar Una cuestión así Muy difícil Porque Hasta que el hombre pesa Me duele la espalda Voy a hacer Arroz Blanco Con brócoli Maíz Y Calchichas Pues como les cuento aquí Como les he contado antes Que hemos ido al parque Ha sido una semana Un poco difícil Por cosas varias Aquí viene Lía A hacer su drama Hola Lía ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a comer ¿Qué? Pero cuando Lía tiene hambre ya Agárrate porque Tiene que ver con vida Que Ha sido una semana difícil Porque Lía estaba Encima Lita El bebé también Con los dientes Y Complicado Y la mamá Pues saliendo de Fue la última Que me contagie Del COVID Y saliendo de eso Es así ¿Todos penas? No Todos no son penas En realidad Gracias a Dios Estamos mejor Miremos la vida Con positividad ¿Cómo se notaba Que era otro video Y que había descansado Un poquito? Como dice mi amiga Hay que mirar A los hijos Con ojos De misericordia ¿No? Porque Pobrecitos No entienden Y somos la única Persona que le puede Entender Y así estoy haciendo Estoy intentando Enseñarle Que se habla Que no se llora Y así ¿No? Pero es un proceso Largo y tedioso Muy largo Muy tedioso Este hombre Ya se va a dormir En cualquier momento Y en cuanto se duerma A la camita A la punita Lo bueno Que el niño Se durmió Y le puse a la cama Y se quedó tranquila Voy a terminar De cocinar Espero montarles El video Hoy Ay se cayó Espero montarles El video hoy Y poderlo subir Mañana Y pues nada Voy a terminar De cocinar un momentito Y ahora les veo Ojalá que este se duerma pronto Porque me está matando La espalda Pero bueno Son cosas de mamás Yo caí Y yo caí Esto es todo lo malo ¿No? Pero por otro lado Bueno El lado no hay mamita Toma Toma Que mira Por otro lado Vale la pena Porque Son muy amorosos Te dan amor de gratis Eh Son tranquilos Bueno Yo creo que Lo máximo Así que Que te dan amor Te dan amor Un amor Infinito ¿No? Y tienen amor infinito Y así Así yo creo que Es la gran Ventaja Te dan mucha compañía También Porque antes Yo estaba sola Bueno Como les decía También da mucha compañía Para mí Que yo estaba solita Aquí Y ahora pues Tengo tres El perrito Los dos niños Vamos en Vamos en mancha Como si en Perú A pasear Y hacemos todo así Mancha Y pues eso Yo creo que es la gran Por ejemplo Artur es muy tranquilo Y es un niño Muy alegre Muy 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 alegre Es muy diferente a Lía Lía es más Es más seria No es tan O sea No es No es seria Pero No es tan alegre Como Como Arthur Y pues cada uno Tiene sus cosas Su forma de alegrarte La vida Yo creo que El ver crecer A una personita Chiquitita Que claro No todo el mundo Tiene esa experiencia Es lo que más te marca El mirar cosas En ellos El reflejarte Tú en ellos Por ejemplo Yo creo que más Mi carácter El 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 tener paciencia El intentar no gritar El El hablar las cosas Con calma Eso me ha enseñado mucho Los niños ¿No? Es un continuo Un continuo aprendizaje Y Y es lo que Toca a estas alturas Al menos en mi caso Ya otras deben estar En otras etapas Cuando ya los niños Son más grandes Así que nada Espero que este poquito De información Les haya ayudado A las mamis Y que Sobre todo Es lo que Me acuerdo mucho Lo que me dice mi amiga Mirales con misericordia Que No siempre van a ser niños Hay días que son muy malos Muy malos Muy malos Que Que son tan malos Que solo quieres que acabe Pero al final acaban Y al día siguiente Es otro día Es otro día Y Más tranquilo Y más amenos Con más risas Y así Pues nada chicos Les mando un besito Yo desde aquí Desde mi guardería Desde mi guardería Así que Nada Aquí dejamos el video Les espero la semana que viene Con más quejas De los días La mentira Con otro video Así que un besito Nos vemos Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!